Nuestro líder Manuel, porque no la ha parado, el que llegó a Beijing. Pobre día. Every day. ¿Cuál vas a cantar? Son de Juan das, va. A mi amigo Manuel Ramos, le pagaron su salario. Y sin pensarlo dos veces, salió para malgastarlo. Una semana de cuelga en Beijing. Y perdió el conocimiento. Como no volvió a Perú, todos lo dieron por muerto. Y no estaba muerto. Y no estaba muerto. Y no estaba muerto. Estaba tomando que había aire, aire, aire. Y no estaba muerto. Y no estaba muerto. Y no estaba muerto. Pero al cabo de unos días, de haber desaparecido, encontraron a un muerto, muerto muy parecido. Jackie Chan. Le hicieron un gran velorio, le rezaron la novena. Le perdonaron su deuda y lo enterraron con pena. Y no estaba muerto. Y no estaba muerto. No, no. Y no estaba muerto. No, no. Y no estaba muerto. Estaba tomando caña, aire, aire, aire. Y no estaba muerto. No, no. Y no estaba muerto. No, no. Y no estaba muerto. No, no. ¡Se equivocaron de muertos! ¡El cabrero que se formó! ¡Eso sí, que fueron muertos! ¡Su mujer ya no lo quiere! ¡No quiere dormir con muertos! ¡No estaba muerto! ¡Andaba de parranda! 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 ¡Cinni! ¡Cinni!